Este sermón trata de un tema del cual cantamos. No hablamos mucho de esto. Y no estoy seguro de que creamos todo lo que deberíamos. Pero es muy importante que preste atención. Porque nos afecta a todos sin excepción. Tal vez usted nunca haya escuchado de esto. Y debe escuchar atento porque esto afectará la forma en que viva y muera. Por eso al considerar la seriedad de este asunto, pienso en el hecho de que hay gente que lo evade. No es cuestión de preferencia, sino que hay denominaciones que eliminan esto de sus signarios. Porque han decidido que no es importante, que ofende a la gente. Así que toda clase de ideas y actitudes al respecto. Pero la verdad es que sin esto no estaríamos hoy aquí. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es la sangre de Jesucristo. Si nos ve o escucha hoy, es probable que nunca haya escuchado un mensaje sobre esto. ¿Lo ha pensado? ¿Se ha preguntado por esto? Tal vez incluso lo haya mencionado en sus oraciones, pero no ha entendido bien en qué consiste. Así que quisiera pedirle que preste mucha atención. Su futuro eterno puede depender de esto. Deseo hablar de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se aplica a cada uno de nosotros sin excepción? Le invito a acompañarme a Primera de Pedro, capítulo 1. Y quisiera que comenzáramos a leer unos cuantos versículos aquí, desde el versículo 17 de Primera de Pedro 1. Cuando fue la última vez que escuchó un mensaje de la sangre de Cristo. Bien, tengo tiempo sin predicar uno. Y quizás usted tenga tiempo sin escuchar uno. Y mientras más lo pensaba, el Señor más hablaba en mi corazón y me recordaba. Esta es la esencia del Evangelio. Todo lo que digamos de cualquier otro tema relacionado con esto, esta es la esencia misma de la verdad de lo que creemos. Y es el mensaje que o nos lleva al cielo o lo perdemos. Por eso le pido que preste mucha atención, porque hay dos puntos que deseo tratar al respecto. El primero es la seriedad del pecado. Cuando pecamos contra Dios, sobre todo si lo hacemos de forma continua y seguimos cometiendo el mismo pecado, pero una y otra vez nos arriesgamos al castigo divino. Si aún no ha aceptado a Cristo como Salvador, será rechazado un día cuando esté frente a Él en el juicio. El pecado es asunto serio para Dios porque tiene consecuencias eternas. No importa quien sea que peque, no importa de dónde venga, ni cuál sea su vocación, ni su estatus social o lo que sea. Nada de eso importa. El pecado es desobediencia a Dios santo. Y Él nos advierte desde el principio de la Biblia hasta el final que Dios aborrece el pecado por lo que hace a sus hijos y a su creación. Hemos leído la Biblia lo suficiente para saber que en toda la palabra de Dios el pecado destruye, divide, hace de todo lo que hemos mencionado. Así es el pecado. A la luz de esto, nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza del pecado? Y quisiera que pensáramos en la verdadera naturaleza del pecado. Hemos dicho que es asunto serio, pero ¿qué tan serio es? Entonces la naturaleza del pecado en primer lugar nos engaña, ya nos ha engañado o no seguiríamos pecando si el pecado no engañara diciendo, estás bien, no hay problema, Dios te ama, Dios entiende. Así pues, seguimos desobedeciendo a Dios y somos engañados a creer que somos la excepción a las leyes de Dios, a las consecuencias del pecado. Nos engaña. Segundo, nos decepciona. El pecado siempre hace grandes ofertas. Si haces esto, te sentirás genial. Si haces esto, fulano, fulana, hará aquello. Considere las decepciones que todos hemos tenido en la vida en diversos ámbitos, pero el pecado nos defrauda porque hace grandes promesas que no puede cumplir. Tal vez su satisfacción sea temporal, pero así es el pecado. Si no tuviera satisfacción alguna, no pecaríamos. Tiene satisfacción temporal, pero nos engaña y nos decepciona. Es destructivo. Con solo ver nuestro entorno nos daremos cuenta de cuán destructivo es el pecado. Toma muchas, muchas sendas, pero tarde o temprano destruye. Destruye familias, matrimonios, destruye empleos, destruye futuros, destruye niños, todo. El pecado destruye por naturaleza. Luego, piensa en esto. Por último, el pecado trae muerte. ¿Por qué batallo con eso? Porque quisiera decir que a menudo el pecado trae muerte después de cierto tiempo. A veces es al instante, pero lo peor es que su efecto es eterno. La Biblia dice, el alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte. Si tuviera que detenerme aquí, la vida sería terrible. Pero gracias a Dios no nos detenemos aquí. Pensemos en esto. ¿Cuál es el poder salvador que suscita el perdón del pecado? Es el poder salvador de la sangre de Jesucristo. Y quisiera que pensáramos en esto. Acompáñeme al tercer capítulo de Génesis. Regresemos al principio. Y al hacerlo, descubrirá, verá en este huerto perfecto del Edén, que Adán y Eva tenían todo a su favor, pero podían elegir. Dios les permitió elegir. Así pues, pecaron contra Dios. Dice la Escritura en el versículo 20 del capítulo 3. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, pecaron contra Dios, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mató a un cordero. Derramó su sangre. Los cubrió, dice la Biblia, que con pieles. Así que desde el principio de la Biblia, con el primer pecado, Dios derramó sangre por ellos. Dios comenzó diciendo desde el principio, para que sean salvos, debe derramarse sangre. El pecado tiene un costo. El precio del pecado es sangre. El precio del pecado es la sangre de Cristo. Desde aquellos días, antes de que supieran lo que ahora sabemos, el asunto era que el perdón requería muerte y derramamiento de sangre. Entonces, después de que Cristo vino al mundo y hablaba acerca del pecado, y recordará cuando el Señor comenzó a hablarles de la sangre a sus discípulos, aquella noche en la cena del Señor. ¿En qué consiste la cena del Señor? Se trata de la sangre de Cristo, que produce salvación. Es nuestro recordatorio de lo que sucedió. Ahora, con eso en mente, le daré cuatro palabras. Son cuatro palabras que en realidad describen todo este plan redentor de Dios. Todas tienen que ver con la sangre de Jesucristo. Todas tienen parte en ella. Pero podríamos envolver todo el mensaje de salvación en estas cuatro palabras. La primera es redención, de la que acabamos de leer hace un momento, redención. Al considerar esta palabra, pensemos en lo que dice y dice en 1 Pedro 1, versículo 18, Sabiendo que fuiste rescatados, o sea, salvos, no con cosas corruptibles como oro o plata, no es interesante que Dios haya tomado lo más valioso o preciado para decir, miren, sus bienes más valiosos no le servirán de nada. Afirmó, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que la primera palabra es redención. Redimir algo es comprarlo de nuevo. La sangre de Jesucristo es lo único en existencia que podrá encargarse de nuestro pecado. Él nos redimió, nos rescató de una vida de pecado. La segunda palabra es reconciliación. Vayamos a Colosenses capítulo 1 por un momento. Reconciliación, capítulo 1, desde el versículo 19. Escuche lo que dice. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Preste atención. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños, separados de Dios, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El pecado nos ha separado a cada uno de nosotros, de Dios. Y quienes somos salvos, fuimos reconciliados. Aceptamos a Cristo como Salvador. Su muerte en el Calvario, fuimos reconciliados. Así fue. Hay redención. Hay reconciliación. La reconciliación une a la gente. La reconciliación une a los cónyuges que se habían separado o divorciado. Y la reconciliación lleva al pecador a ser uno en su relación con Cristo. Unión, reunión y armonía. Luego está la palabra justificación. Vayamos a Romanos capítulo 5 por un momento. Justificación. Y aquí comencemos a leer en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que al hablar del amor de Dios por nosotros, ¿qué hace? Va directo a la razón suprema y el precio de su amor por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora bien, decimos que algo está justificado cuando se declara que ya no es culpable. O sea, cuando Dios nos justifica, Él declara que ya no somos culpables. Alguien dirá, ¿acaso Dios dice, no culpable, no eres culpable, no eres culpable? No. Es la sangre de Cristo que lo hace posible. Así que si alguien rechaza a Cristo, rechaza al único que puede quitar su pecado, porque Él es quien hizo que la justificación fuera realidad. Fue la sangre derramada de Cristo quien dice que fuimos redimidos, reconciliados y justificados. No es lo que hagamos, sino lo que hizo Él por nosotros. Luego hay otra palabra que es santificado, santificación. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 13. Y aquí quisiera que notáramos un versículo. Dice la Biblia en el versículo 12. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, santificar algo es apartarlo. Entonces, dice aquí que Él nos ha redimido, Dios nos ha reconciliado, nos ha justificado y ahora nos ha santificado. Esas cuatro palabras abarcan la vida cristiana. En cada aspecto de nuestra vida, ¿qué hace Dios? Confronta el pecado en nuestra vida. Veamos la santificación por un momento. La santificación es un hecho así como lo es la redención, pero la santificación es un proceso continuo. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, si peco después de ser salvo, todo el mundo lo hace. Y Dios sabía que todos pecaríamos. Así que la santificación no ocurre una sola vez. Mire, redimidos una vez, reconciliados una vez, justificados una vez, la santificación no es una sola vez, sino una y otra vez. Por ejemplo, vayamos a primera de Juan, un pasaje muy conocido, porque todos hemos invocado a Dios con este y muchos otros versículos. Bien, leamos desde el versículo 7, capítulo 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Escuche esto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí se refiere a los creyentes. Fíjese, como creyentes, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tiempo presente nos limpia continuamente de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si estamos de acuerdo con Dios en que hemos pecado contra Él, Él es fiel y justo para, o sea, sin duda lo hará, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, Dios nos redime una vez y para siempre. Nos reconcilia de una vez por todas. Y nos justifica de una vez por todas. Vemos en las Sagradas Escrituras que su santificación es una vez y un proceso continuo. Conscientes de que no seríamos perfectos y no podríamos serlo por nuestra tendencia interna que llaman naturaleza pecaminosa o como quiera llamarlo, aún la tenemos. Necesitamos su purificación continua, su santificación continua. Por tanto, podemos decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, la gente toma ese versículo tan conocido y al fin del día dicen, seguro que he pecado y mencionan varias cosas. Pero, Señor, dijiste que si confieso mis pecados, eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. No lo sabemos de memoria, al acostarnos decimos, soy perdonado. Si no tomamos en serio el pecado, y reconocemos que cada vez que pecamos contra Dios y acudimos a Él a pedirle perdón, estamos pidiendo y recibiendo perdón, basándonos en la muerte de Cristo en la cruz que dio su sangre, lo cual fue el sacrificio único por todos los pecados de todo el mundo y de toda la humanidad. El pecado es un asunto serio, y es tan serio que le costó a Dios su Hijo unigénito. Así que la cruz no se trata de un poquito de sangre que conmemoramos en Semana Santa, no. Se trata de nuestro Dios Santo, quien al ver toda la humanidad, consciente de que todos pecaríamos contra Él y estaríamos eternamente separados de Él, a menos que Él hiciera algo al respecto a lo que comenzó en el huerto del Edén con la primera pareja, al expiar su pecado con su sangre, y lo ha hecho desde entonces a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, y no tenemos que anticipar lo que habrá de suceder. Podemos ver la cruz. Todos desde el huerto del Edén hasta que Cristo fue crucificado anticipaban lo que vendría en el futuro. Todos desde la cruz. Vemos hacia el pasado. Vemos la cruz de Jesucristo. Mire, no es algo que solo recordamos en Semana Santa, sino que es a diario. Cristo sufrió y murió en la cruz para que pudiéramos tener una relación con Dios y aun en nuestra debilidad fuéramos perdonados porque su amor no tiene fin. Siempre fluye para con nosotros, en nuestra dirección. Entonces, al decir, quiero estar bien con Dios, hay que terminar en la cruz. No hay otro lugar. Alguien dirá, no creo en esa cruz ni en esa sangre, no podrás ser salvo, morirás sin Cristo y estará perdido. No importa quién sea usted. Quizás diga, pero Dios entiende, lo que Dios entiende es esto, que desde el principio del tiempo, cuando el pecado entró a la humanidad hasta el presente, solo hay algo que expía, paga, propicia el perdón de nuestro pecado. La sangre de un hombre, Jesucristo, cuya sangre expía el pecado, del mundo entero. Ahora, alguien dirá, ¿hay otra opción? No hay otra opción. De principio a fin, este libro habla de su venida, narra lo que sucedió, y predice lo que volverá a suceder, Jesucristo vendrá otra vez. Le preguntaría a usted lo siguiente, ¿ha habido algún momento en su vida cuando tomó en serio su pecado, lo había tomado a la ligera, como si fuera un chiste a arruinar su vida y la de otras personas? ¿Ha luchado con su estilo de vida de pecado? ¿Le ha dicho a Dios que es pecador y que lo necesita en su vida y le pide perdón basándose en que su hijo murió y pagó toda su deuda de pecado? ¿Le pide que le perdone sus pecados y entrega su vida a él? ¿Lo ha hecho o no todavía? Si aún no ha sucedido, lo último que querrá es morir. Hasta tanto no esté dispuesto a confesar su pecado. Mire, el perdón no es barato. El perdón le costó a Dios su hijo unigénito. Su sangre derramada es la única expiación por el pecado. Entonces le pregunto, ¿está dispuesto a pedirle perdón por sus pecados? No porque vaya a ser mejor, sino porque Cristo murió por usted. Porque después de aceptarlo como su Salvador, Él manda al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, a su vida para facultarle a superar el pecado, a llevar una vida recta y agradable a Dios. Él nos recuerda que está dispuesto a perdonarnos, a salvarnos. Dios no nos dejó solos, sino que nos dio al Espíritu Santo para facultarnos a vivir como le agrada. Ese es el Evangelio, un sermón. Si muriera hoy, ya habrá escuchado la verdad. Todo se trata de la sangre de Cristo. Todo es sobre su perdón, su purificación y la gran restauración que hace Dios en su vida. al escribir su nombre en el libro del Cordero y ser Hijo de Dios para siempre. Solo una cosa, mediante una persona o una sola vez en toda la historia que puede llevarle al cielo. Y es la muerte expiatoria y sustituta de Jesucristo, Hijo de Dios, quien murió por usted para que no muriera en su pecado. Ese es el Evangelio. Así que, si usted está hoy aquí o nos escucha o nos ve, esta es su oportunidad. Oremos. Padre, te pido por alguien aquí que aún no es salvo, que no sabe nada de la redención ni la reconciliación o ninguno de esos términos que usamos. Solo sabe que hay pecado en su vida y está separado de ti. Oro en el nombre de Jesús para que te pidan que perdones sus pecados y rindan su vida a ti. Que sea el principio de una vida nueva. Dijiste que nos sellarías como tus hijos. Así que te pido que haya confesión y rendición de esas vidas a Cristo y que le informen a alguien que sus vidas hoy han sido transformadas al aceptar a Cristo como su Salvador personal. También, Señor, oro por el resto de nosotros que no olvidemos este mensaje y que tomemos en serio el vivir como te agrada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.